Como podéis ver, y esto ya es un pequeño resumen de las cosas catastróficas de la semana anterior, pues la vela semanal de esta última semana, de la semana 21 del año, hemos visto un decremento de un menos 47,3. No se veía una vela de esta magnitud desde marzo de 2020 cuando tuvimos el coronavirus. Ya lo hemos repetido varias veces, pero lo más heavy es que esta vela ha sido la más grande de todas a nivel de cantidad de precio. Se han reducido más de 28.000 dólares de precio. Esto, como podéis entender, nunca había sucedido, porque al final cuando estamos en 1.000 y bajamos un 50%, pues bajamos 500 dólares, pero cuando estamos en 50.000, si bajamos un 50% ya son 25.000 dólares. Así que la mecha ha sido la más contundente de la historia y evidentemente esto se va a ir repitiendo y se va a ir magnificando cuando estemos en puntos superiores, pero es algo a destacar. De hecho, una cosa bastante dura es ver la cantidad de billones americanos de dólares perdidos durante esta última semana. Hemos tenido un all-time high tremendísimo, y como podéis ver, la realized loss, que podría configurarse a partir de la gente que tenía altcoins, que se han devaluado un montón, o gente que estaba tradeando con apalancamiento y también ha perdido, pues las pérdidas han significado una cantidad de 14,2 durante esta última semana, 21 del año, ¿vale? Esto prácticamente es un 300% comparado con los máximos que habíamos tenido anteriormente. No lo podemos comparar para nada con el bullrun de 2017-2018, porque al final aquí poca gente tradeaba y había menos gente también en el mercado, pero como podéis ver, de este año, de este bullrun, hay una diferencia tremendísima también. Y también es una tradición usar los patrones, los gráficos, las predicciones de CryptoProfe, porque CryptoProfe personalmente me gusta muchísimo y nos traen un contenido super guay. Así como, por ejemplo, estábamos hablando del tema Wyckoff, ¿vale? De la estructura Wyckoff, pero en este caso en escenario bajista, ¿vale? Pues ahora nos muestran la acumulación de Wyckoff para volver a ir arriba, ¿vale? Como podéis ver, esto podría ser lo que sucederá en los próximos días, ¿vale? Aquí tenemos un primer piquito, un retroceso sin llegar al spike anterior, después subir hasta los 45.000, bajar un poquito, tal, 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 acumulación, hasta romper estos niveles de los 45.000, que sería el rango que se generaría en los próximos meses, porque ya os digo, como podéis ver, esto duraría hasta junio mediados, o sea, un mes, justito, para luego, pues, empezar a escalar y buscar los 100.000 dólares. De hecho, los mismos de CryptoProfe nos han hecho unas gráficas que nos enseñan hasta qué punto podríamos llegar. Si comparamos bullruns, aquí tenemos, pues, el bullrun de 2016, 17, 18, pues vemos que sucedió el halving, pasaron 372 días y hubo un derrumbe de un 40%, ¿vale? ¿Qué pasó después de este derrumbe del 40%? Pues un incremento posterior de más de un 1.000%, ¿vale? Desde los 1.800 dólares hasta los 20.000 dólares, que es donde teníamos el máximo histórico anterior, ¿vale? Como podemos ver a continuación, y es una cosa súper curiosa, han pasado literalmente los mismos días, ¿vale? Desde el halving hasta el derrumbe. ¿Qué podría pasar en los próximos 160 días? Que serían, pues, la misma magnitud de días de aquí. Pues, un incremento de un... no lo sabemos, ¿vale? Si es un 1.000%, nos iríamos muy arriba. Yo, pues, lo dudo bastante, ¿vale? Porque un 1.000% significaría llegar hasta los 300.000, 400.000. Sí que llegaremos, pero no a corto plazo, ¿vale? Yo creo que será algo más para el halving siguiente. Pero, no descartamos los 100.000 sobradísimos, y en nuestro caso, aquí en el canal, hemos dicho que se pueden llegar a los 183.000. Que es el objetivo clarísimo que tenemos marcado para los principios de septiembre. En nuestro caso, 11 de septiembre. Así que, iremos viendo si esto se cumple. Y una cosa que a mí me fascina es el nivel de manipulación que hay en el mercado. Porque es una cosa que hemos repetido varias veces. Pero cuando hay noticias negativas, vienen todas en pack, pero que da gusto. Y cuando hay positivas, pues, también, ¿eh? Vienen una tras otra. Venga, Goldman Sachs. Venga, JP Morgan. ¿Quién se suma, vale? Al final, vienen todas seguidas. Y al final, esto es un indicio de manipulación brutal. Porque es que el otro día, y es una cosa que a mí ya me explotó la cabeza. Yo vi esto y digo, pero, 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 ¿es una broma o cómo funciona el tema? Pues, el mismísimo Papa de Roma, el Papa Francisco, nos hacía este tuit. Uso el traductor para que veáis todos lo que nos quería decir el Papa de Roma, ¿eh? La tecnología basada en el uso de combustibles fósiles altamente contaminantes debe ser reemplazada sin demora. Hay motivos para esperar que la humanidad de los albores del siglo XXI sea recordada por haber asumido generosamente sus graves responsabilidades. Y es que esto, justamente, viene vinculado con lo que decían los más y la contaminación masiva de Bitcoin, las criptomonedas, tal, 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 tal. O sea, impresionante. De hecho, un comentario que me mola mucho es que viene aquí Loli, no sé quiénes son, pero nos cogen el mensaje y señalan, pues, la B, la U, la Y, la B. Si os fijáis, buy Bitcoin. Y nos comentan, esto debe ser algo del código Da Vinci, pero no estoy seguro. O sea, a mí, personalmente, me hizo gracia porque es que algo ya surrealista como lo que vemos en pantalla, pues, ya, pues, nos lo teníamos que tomar a broma, ¿vale? Seguimos, más food, ¿vale? Fear, bueno, básicamente, miedo e incertidumbre. Pues, tenemos, pues, el food de Elon Musk. El food de que Tether está investigado, que debemos saber de dónde salen los fondos de Tether, no sé qué, no sé cuántos. Vemos también el baneo de China, la persecución esta masiva de los mineros y no sé qué, las restricciones. Después, la regulación, bueno, al final es un conjunto de noticias negativas que vienen en pack, te desmontan el mercado, te tiran para el suelo, pero después pasan cosas muy interesantes. Como vemos aquí, en esta noticia, las ballenas de Bitcoin acumulan 122.500 Bitcoin en medio del último caos del mercado. Os recuerdo que en el mercado hay 21 millones de Bitcoin, de los cuales más de 3 millones están perdidos, más de 1 millón lo tiene Satoshi Nakamoto, muchísimo aún, creo que unos 2 millones aún están por salir. Así que estamos restando muchísimo Bitcoin, muchísimo Bitcoin, muchísimo Bitcoin y en tan solo un día, ¿vale? Un día, imaginaos lo que ha pasado durante esta última semana, se han comprado 122.500 Bitcoin de la mano de las personas que ya tenían bolsas de Bitcoin interesantes, ¿vale? De hecho, esto pues nos lo comentaba el otro día el mismísimo Anthony Pompliano y leemos. Utilizando datos de Glassnode, Anthony Pompliano de Morgan Creek Digital concluyó que recientemente las llamadas ballenas de Bitcoin, individuos que pesuen entre 10.000 y 100.000 Bitcoins, compraron 122.588 Bitcoins durante el pico de la caída del mercado del miércoles. Entonces, como Cointelegraph informó recientemente, al menos una prominente ballena que vendió Bitcoin a un precio de 58.000 dólares, no solo volvió a acumular, sino que aumentó sus tenencias. Esta persona, esta ballena, vendió 3.000 Bitcoins el día 9 de mayo antes de la caída y después con la caída que hemos tenido, pues ha comprado en tres ocasiones, como siempre decimos, compras progresivas, 3.521 Bitcoins. Así que ya veis la estrategia de estas personas. Cuando las noticias son negativas, cuando te sale hasta el Papa de Roma a decir que Bitcoin, es que no lo ha dicho en palabras, pero se intuye que es muy contaminante, que no sé qué, todo lo que es food, miedo, incertidumbre y toda la pesca, pues venga, se derrumba el mercado, aprovecha todo el mundo para tirar el precio, pero después, mira lo que pasa, 122.500 Bitcoins es la suma de Bitcoins que se han comprado de la mano de personas que ya tenían hasta 10.000 Bitcoins o 100.000 Bitcoins en sus carteras y en algún caso vemos ya en particular que personas que tenían 3.000 Bitcoins vendidos pues ya están recuperando y comprando aún más, así que es algo tremendo, ¿vale? Vemos pues la evolución de las carteras y es algo pues muy positivo para lo que hicimos porque al final esto es un indicador de que la cosa no acaba aquí y que aún le queda recorrido. Seguimos con más cositas, hablando de ballenas, pues durante este retroceso hasta los 30.000 dólares vemos una compra masiva de ballenas, ¿vale? Como podéis ver, lots of new whale, ¿vale? Muchísimas nuevas ballenas de más de 10.000 Bitcoins, como ya hemos comentado, se han, bueno, han nacido durante este retroceso, ¿vale? Vemos aquí compritas, ¿vale? Bolitas, tal, 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 zonas de muchísima compra, ¿vale? Zona de acumulación porque se interpretaba que esto rompería la alza, pero cuando esto realmente se ha roto a la baja, pues ha sido aquí donde se ha generado una cantidad de compra masiva en el ecosistema, así que algo muy interesante que ver.